Lunita Porteña Lunita Porteña, zorrayón y plata Y en las serenatas me irás un bar Trocitos de cielo robado a la vida Que en las noches claras mira la ciudad Sé que la gente te quiere Y espera con ansias por verte asomar Soy la reina del gran Buenos Aires Cuando el plata te muestra feliz Y al subir con poesía y don aire La noche porteña vuelve a revivir Aquí estás mi lunita risueña Como un sol nocturno de la gran ciudad Luna mía, tu brillo de pan Con cien serenatas te quiero cantar Lunita Porteña, cubierta de estrellas Moneda de plata que es todo mi bien Por las calles largas y en cualquier esquina Sola melodía que canto Gardel Lunita Porteña, las aguas de la plata Bañaron tu sueño con una canción Y tus rayos dan brillo a las almas Que en las noches claras se tiñen de amor Tola reina del gran Buenos Aires Cuando el plata te muestra feliz Y al subir con poesía y don aire La noche porteña vuelve a revivir Aquí estás mi lunita risueña Como un sol nocturno de la gran ciudad Luna mía, tu brillo de plata Con cien serenatas te quiero cantar Junita morora de la gran ciudad Abuestra жизни Vileção Ciense 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 Gracias.